Saludos viejaros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, estamos aquí en los mazos no tan masicos y hoy le toca a Manaria, un mazo que ha aparecido o ha vuelto a aparecer, no sé cómo decirlo, con la nueva expansión gracias a esta carta, a un maga de Manaria que da un coste 9, 4-4, cada vez que juega una carta de Manaria reduce su coste en 1 y nos da una de estas dos cartitas, el alma bélica de Anne, un 5-5 con embestida y guardia, que ha exilido al final del turno del oponente, o gran magia de Anne, que es un nuevo finisher, inflige aquí de daño a un enemigo libre del combatiente, X es igual al número de cartas Manaria que haya jugado durante esta partida. Pues gracias a esa carta y por supuesto a Manaria, Madre de la Magia, durante el resto de para tirar el daño infligido por Cachis aumenta en más 1 y un montón de cartas de Manaria más, pues se ha podido llegar a crear un mazo de Manaria bastante, bastante competitivo y no puede faltar que si es un mazo barato que lo metiese en esta sección, ¿no? porque esta sección, este mazo, esta sección, es prácticamente igual que os vais a encontrar en la de, ahora voy a decir las diferencias luego cuando veamos los cambios, pero casi, casi igual. Llevamos muchas cartas de Manaria, como podéis ver, vale, cartas de Manaria, veis que ponen tipo Manaria, pues todas esas, llevamos muchos robos, con concentración total y perspicacia, y llevamos hechizos, cadena de relámpago, tormenta y locuna, conocimiento de Manaria que nos da hechizos, dracónico, dracónico, dracónico de Manaria que nos da hechizos, aquí también nos da hechizos, vale, un montón de hechizos, montón de esquinas de Manaria y un mazo que funciona bastante, bastante bien. ¿Cómo se puede este mazo? Pues tú vas bajando tu cosita de Manaria, vas limpiando mesa y haciendo daño con tu hechizo, y o terminas con un hand o directamente terminas por esa presión de mesa que vas creando, vale. Cambios, sustituciones, mejoras, pues esta lista está bastante, bastante bien optimizada, pero mucha gente lleva la legendaria esta, que os la voy a enseñar. Este es Bruja de la Masacre, sobre todo la llevan por el atajo, vale, hace unos daños y te ponen un calderón a la Bruja. Vale, la verdad es que no está mal, pero he dicho, no me voy a castear, simplemente por el atajo, en este mazo específicamente, el preludio no le va a sacar mucho partido, para mi gusto. Entonces dije, me meto tres para eficacia, y tiramos con eso, y la verdad es que lo he probado y va bastante, bastante bien. Otras cosas que podéis cambiar, pues, la tejeda de cadavirostro, si la queréis meter es bien recibida, y ya poco más, ¿eh?, alguna carta de manaria, quizás, si os gusta mucho. Pero, podéis llegar a meter Hanna, presión de la clase, si os gusta mucho este mecanismo de manaria, en alguna carta que nos comienza, la podéis probar. O incluso he visto algunas versiones con Beryl, la evocadora. Fuera de eso, el mazo está bien así, y vamos a probarlo. Balondaria. Manaria contra manaria. Va a quitar todo, que haremos la manaria. Aunque, la verdad es que esta mano también está bastante bien, porque son bichitos, y siempre nos van a ayudar. va a ser un error, bueno, jugamos la perpicacia este mazo, al contrario que en quimeras gigantes, la perpicacia la tira simplemente para robar, aquí no hay nada de carga mágica así que la perpicacia no tiene valor extra si afecta más carga la perpicacia, cuando os quede un mana libre, la tira así es fácil, a lo mejor este y empieza aquí a activarse la silencia ahora jugaremos solamente la creyente por control de 3 pegamos un poquito parece que es un mazo de carga mágica, parece eso, tenemos que intentar correr y aún no sé si el fin se me va a servir, llegar a 1 día va a ser complicado ese cagriostro hay que matarla esa cagriostro hay que matarla con mi propia cagriostro pues no es mala idea no es mala idea matarla con mi cagriostro también lo puedo matar con esto a ver vamos a intentar, vamos a pensar un segundo, si ha jugado una carta más allá durante el turno ha creado una más allá vale, pues mira, vamos a hacerlo así vamos a hacerlo así vamos a hacerlo así aquí está en manaria así que ya se activa sacrificamos este y al menos ciclamos una carta, ¿no? vamos a hacerlo fuera muere presionamos vamos a conseguir una carta de manaria más esta aún va a salir bastante bastante la carta mira, por ejemplo, el siguiente turno perpicacia se queda bastante bien porque tengo doble carta de manaria ah, pues manaria te enseño que la quimera no, que es manaria, es manaria pues, yo creo que sí que vamos a hacer eso vamos a jugar esto vamos a jugar esto vamos a jugar esto vamos a jugar esto como es que están muy baratitos no, que iba a hacer lo mismo que antes os vamos a sacrificar para sacar más carta de manaria y ahora el siguiente turno podemos jugar esto y la primera AN esto y mira, ya vamos viendo mira, me interesa evolucionarla yo creo que sí a ver, si jugamos esto por dos esto costa tres un un dos 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 que pena, no podemos hacerlo todo bueno, bueno, esto no se va a quedar mal aún así aún así no se queda mal porque me limpia me puede limpiar todo si quiere limpia mesa la bala mágica de manaria entra bastante bien esta es que entra demasiado bien pero vamos a tener que jugar así vamos a tener que jugar así no vamos a jugar ya el diostro vamos a jugar ya esta que me... esto no me gusta porque se me queda una de mana es muy malo eso vamos a jugar ya el diostro pero me da dos y que hago, le tiro dos a la cara si vamos a hacer eso un poquito de presión un poquito de presión y ahora jugamos manaria y an, por ejemplo un poquito de presión, venga un poquito de presión, venga y una de las minas ah, manaria mira oh, es ah, ya vale una por una, estas por cero y me da una tormenta ah, por eso vale vale esto había traslidados que mata a eso me pongo que entra bien, ¿no? va a sacar la bala ah, para BN nuestro turno fuerte con esto no limpio realmente ah tengo que tirar esto no, esto va a pasar sin turno ya me gastas me gastas me gastas me he equivocado me tenia que haber escogido la otra me tenía que haber escogido la otra me tenia que haber escogido la otra me tenia que haber escogido la otra bueno, no pasa nada se le voy a usar una, como una lo mato esto ha sido un misclick no se porque en mi cabeza digo no, esto va a ganar la partida ha sido misclick total eh no, misclick, misplay aquí no tenéis, esto no lo hagáis si tenéis esta situación, coger la 5-5 que por lo menos le puede dar algún valor de otra forma si me matas con daño en la cara yo tengo que limpiar con la tormenta y poco más son 7 vamos a limpiar, mientras no me pueda matar problema de tal forma la hubiera da igual bueno, porque yo creo que el va el no se si ha jugado, vamos a mirarlo esto es lo bueno ahora que podéis ver si ha jugado los bichitos que ha jugado la carta ha jugado, oponente el combatiente, 6 no ha jugado, no bueno, pues ahora se ha ganado la partida no, 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 no he tenido... he tenido... he tenido letal justo no hubiera cambiado mucho con misclick incluso, vale esto tiene la gestión 5-5-5 voy a pegar la partida estoy grabando en rango este vídeo voy a intentar grabar algunas partidas en rango otras libres para que quede chulo pero simplemente esta ha sido una partida muy guapa y vamos a otra vale, un imperial contra imperial no debería ir muy mal este mazo podemos llegar a limpiar muy bien con estas parmentas y tal vale, mira está muy bien la vamos reduciendo, esto me lo quito muy caro pero me lo voy a quitar todo para que haya más opción de que me entre el mismo área vale, vale está mal del todo guiles, el amante, an ane o an como cada uno lo queréis llamar que es lo que tenemos que hacer contra imperial pues llenar mesa como ellos y apalachar esa hechiza muy muy bien para limpiarle la mesa y sacar mucho valor y aquí tenemos tenemos la manaria, eso es muy bueno eso es muy muy bueno son los primeros que también estamos bien vamos a jugar este ha sido el siguiente turno podemos jugar este y sacrificar este uff, este es mejor no se no, este es mejor porque él va a sacar a un coste a dos que yo puedo matar a uno casi seguro tal yo juego ahora otra carta más y sacrifico este y aquí saco valor esa es la idea mi idea hace ir al carajo pero porque justamente con esa carta me humillaba vamos a jugar esto para poder hacer lo perfecto vamos a hacer esto ahora tenemos dos costados que está muy bien y ahí claro no he pensado que voy a robar aquí me he dado cuenta un error si vais a jugar Owen y tenéis más cartas de manaria que jugar el resto del turno jugar primero Owen porque así os va a dar una carta de reducción puede que os de una carta de reducción o no pero si os la da la de reducción el resto de cartas van a afectarles y como yo lo he hecho aquí pues no he perdido esto podría valer 5 vale vale vamos a tradear y simplemente vamos a seguir jugando más cartas de manaria para ir reduciendo para ir reduciendo lo más importante es reducir vale esto es cierto que en turno se le saca mucho valor pero tú lo que quieres es reducir el sacarle valor a esta carta es muy secundario en esta baraja ya que le sacas valor simplemente por dejarla como costado porque está reduciendo ahora nosotros vamos a jugar la manaria ahí me limpia esta carta es bastante molesta hay que limpiarla no tenemos más chifas pero esto es que jugarlo casi siempre en curva limpiamos no quiero que se siga curando y un poquito de la cara que tampoco viene mal nunca no ahora si nos entra algo mal lo jugamos y si no simplemente pues jugamos este esto y pepikacia por ejemplo evolucionando a mira para matar algo y sacar valor extra supongo que matará con los 1-2 y y con ese matará el 1-1 entiendo que hay ah no te quiero hacer eso se te queda una mesa pero no se hasta que punto esta bien hecho vale como esto vamos a poder hacerlo casi seguro porque estos 3 y estos 2 esto entra y puede que entra otra carta de manaria así que vamos a hacerlo no no pues como da igual vale y de aquí evolucionando saco una cartita que esta perfecta y tampoco viene mal ahora recuerdo tenemos el efecto de manaria recordad si no sabéis si tenéis manaria o no os dais en el héroe si hay varios te lo ponemos a la mesa y ahora aquí viene tormenta de esta que hace 4-2 que mataría un arturo porque es 4-2 al que da ese 4 le vuelve a saltar así que tenemos ya protección contra ese arturo en turno 7 y ahora vamos a empezar a meter de caña robaremos con concentración y empezar a mandar un tiro de hechizo y empezar a mandar un tiro de hechizo se ponen 5 este es el 4 o 5 contra manaria y como voy a para limpiar con arturo yo ya le pego esto a la cara y me aseguro decir llena de arturo si quieres que te juegue una tormenta y la culta que te va a caer que indisimo amo aparte que limpiar le va a costar pues esto ya tenemos esto aquí es la 1-1 de daño esto también os recuerdo que mete 5 como que hace 3-2 y pone un bicho y esto hace 5-3 y 5-3 a ver a ver jugará un tesoro para curarse eso ha sido bastante interesante con su parte curarse nosotros vamos a grabar y jugaremos esto esta 6-5 los misiles están detrás podríamos tirar doble misil pero no porque recordad contra imperial la mesa si pierde la mesa normalmente pierde la partida y como veis puede que ni siquiera necesitamos llegar a la gran magia de Ana recordad que esta es 12 mas 2 2 manarias no os actualizar los valores que yo la primera vez me confundí es un montón que no porque en otros juegos si que se actualizan como Hearthstone pero aquí no se actualizan las valores y lo tienes que hacer tú es muy fácil simplemente sumar uno no es una bomba en computad vale no esto ya es una bomba de daño pues mira falta daño no me lo preocupes Bueno, pues una victoria pelomanaria, bastante, bastante bien, como veis es un mazo bastante estable, 20.000 viales, yo ahora mismo es de lo que más recomiendo para la gente que quiere competir y además divertido, vamos a echar otra, vamos a ver que te agotas por tanto. Nos quedamos en la manaria, nos quedamos en la comante y nos quedamos en la querida, me lo voy a quedar todo. Vamos a segundo, vamos a intentar que su mesa no se lleve excesivamente, tener un poquito de suerte, robar el hechizo de área y eso es lo que nos puede ayudar a ganar la partida. No dejamos nada, y ahora dependiendo de lo que haga, o misil mágico o dracomando, dependiendo de su cuadro. Si mato algo con una vida, misil mágico. Que no, dracomando, tan fácil como es. Vamos a matar a esa, va. Esto me gusta más. No sé que me lo puedo matar, no, voy a matármela directamente. Robo igual. Y me digo ese daño ya, ¿no? Pues jugamos esto. Y esto. Voy rebajando las cartas de manaria todo lo que podamos. Esto tiene Lidia bien contra su hada, cuando las buffe, ¿no? Pero bueno. Correcto. Vale, puedo matar una hada. Dos incluso, ¿no? Matar esto aquí. Jugar esto aquí. Muy importante limpiar, ¿eh? Todo lo que le limpiamos, son bichos, no se buffan. Y la molestamos. Ahora, siguiente turno manaria. Eso no hay duda. Y luego ya tiraremos a la tormenta de la cunda y cositas. Me dan ganas de no jugar manaria si no jugar el dracomant. Y este ya lo creo que no. No. Manaria. Manaria y pierdo manaria y proactivo el efecto. Yo creo que sí. Si le dejo vivo me la mata con la visita. Y el siguiente turno, pues, empezamos a abusar. Jugamos de los Ogwen, mira, etc, etc, etc. La comandora para incluso guardar. Si ahora has un turno de llame y mesa, la tormenta se queda muy bien también. Podemos jugarla. Veamos, ¿qué piensa el hacer? No, 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 no. A ver, esto se convertiría en un... Dragón negro. Dragón seis, cinco. Revoluciono. Y un ocho, siete. No mueve de eso. Pues es eso. Y el siguiente turno, pues, podemos empezar a jugar carcita. Solo tenemos este hechizo, ¿no? El cual dragón negro. Este fue el minuto actual. Bueno, no está mal. Hemos limpiado todo. Vale, el Hombre Hoja, pues, a ese lo voy a ganar. Sí, bien. Vale, lo podamos matar. Realmente. Perdamos lo que daño, pero... Vamos controlando nosotros la mesa. Ahora vamos a jugar otra manaria. Habíamos jugado una, recuerdo. A ver, vamos a jugar otra manaria. Pues sí, yo creo que la vaso del manaria. Y la van a bajar. Esto lo va a ganar. Nada, pues, nada. Tenemos aquí la tormenta de la cunda. Las concentraciones, tal, tal. Si quedamos más cartita. La verdad es que temazo contra lo que hay en forestal e imperial. Va muy bien. Y esta partida se está viendo perfectamente. Pues, tiene muchas mecánicas para controlar la mesa. Mucho que mejor. ¿Sí? Me limpiado la mesa, pues, la estamos puteando. A ver, tengo alguna forma de matarlo. Aparte de ahí, han matado sin turno. Son tres. Otro siete. No tengo nada para pegar acá. Pues... Voy a correr. Me he dado la tala sin turno seguro. Hágalo que ha dado. No me complica la vida. Pillamos al letal, ¿no? Al día sabe que tengo aquí la bola y me tiene que matar este turno. Se va a correr un poco. Y ya está. Pues, hasta aquí se va a quedar el video. Me parecen que han sido unas partidas chulas. Espero que haya gustado el mazo. Como veis, es una lista bastante competitiva y barata. Esta ya no solo la recomiendo para la gente que empieza a jugar, tener un mazo, sino que esta directamente sirve para competir. Porque está bastante, bastante bien la sinergia y cómo funciona. Pues, si os gustó el video, podéis darle a like. Podéis suscribiros a mi canal de YouTube para saber cuando subo unos videos. Podéis compartir para gente que esté empezando. Un éxito de mazo barato. Y mucha suerte en vuestros caminos, viajeros. Adiós. Adiós. Adiós.